Bienvenidos a nuestro curso de métodos de integración. Vamos a comenzar con unas integrales básicas. Esta tabla que está aquí presenta las integrales básicas y con estas integrales vamos a obtener otras integrales más complejas. Pero entonces, ¿cómo obtenemos inicialmente estas integrales? La manera de obtenerlo es de la siguiente manera. Usando un resultado que se obtiene del teorema fundamental del cálculo. De uno de los teoremas fundamentales del cálculo, el primero de ellos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Entonces, fijémonos una derivada. Podemos tener aquí la derivada de una función con respecto a x. Aquí tengo la derivada de la función f de x con respecto a x. Bien, y si yo integro esta función con respecto a x, pues el resultado de esta integral va a ser, dice, esta es la derivada, integro la derivada y pues voy a obtener la función, digamos lo primitiva, más una constante. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a usar este resultado para hallar las integrales que tenemos acá. Entonces nos basamos en las derivadas para obtener las integrales. Entonces vamos con la primera de ellas. ¿Cómo obtener la primera de ellas? Entonces podemos hacer lo siguiente. Recordemos lo siguiente. ¿Cuál es la derivada del seno? Entonces derivada con respecto a x del seno de x. Del seno de x. El resultado de la derivada del seno es el coseno de x. Entonces ya comparando, comparando directamente esta expresión con esta expresión, entonces fíjense lo siguiente. Yo puedo hacer lo siguiente. Integro acá con respecto a x. Integro en el lado derecho con respecto a x. Y entonces fíjense, aplico este resultado, este resultado que tengo acá. Entonces al aplicar este resultado nos daría igual. Fíjense, aquí tengo la función, aquí tengo la derivada de la función. Entonces aquí tengo la derivada de la función, el resultado va a ser la función. Más una constante. Y con esto que hemos hecho acá, llegamos a la siguiente conclusión. Y hemos obtenido la integral del coseno de x. Fíjense que con esta herramienta que tenemos acá, podemos obtener diferentes integrales. En este caso hemos obtenido la primera integral de la tabla. Muy bien, ahora vamos con otra de las integrales. Entonces vamos a calcular, miremos la derivada. Estos son derivadas. La derivada con respecto a x del coseno de x. La derivada del coseno de x, permítame escribirlo acá, derivada del coseno menos el seno de x. Esa es la derivada. Entonces nuevamente vamos a hacer uso de la expresión que tenemos, de la herramienta que estamos usando para el cálculo. Vamos a seguir haciendo uso. Entonces aquí este lado integro con respecto a x. La derecha integra con respecto a x. E integro al lado izquierdo con respecto a x. Ok. En este caso tenemos aquí la función seno multiplicada. Aquí tengo un signo menos. Entonces en el caso de que las funciones estén acompañadas por constantes, puedo usar una propiedad. Vamos aquí a describir esa propiedad, en qué consiste esa propiedad de las integrales. Y es la siguiente. Entonces si yo tengo la integral de una función que es una constante multiplicada por una función y aquí la estoy integrando con respecto a x. El resultado de esto corresponde a lo siguiente, a la integral de la función f de x con respecto a x y acá por la constante. Entonces yo puedo sacar la constante de la integral. Ese es un resultado que es una propiedad de las integrales. Entonces de esa manera este menos que tengo acá que sería un menos uno lo puedo sacar de la integral y lo puedo colocar acá. Ok. Ahora, uso esta herramienta con la que contamos aquí. Uso esta herramienta entonces fíjense tengo la derivada me da la función. Entonces obtendría la función más una costa. De tal manera que el resultado que obtendría permítanme acá quedó un poco montado. Ok. Mucho mejor. Entonces el resultado sería el siguiente. El resultado sería el siguiente. Escribámoslo aquí debajo. A ver. Aquí está. Sería entonces coseno de x más c. Bien. Y ahora multiplico ambos lados por menos uno. Entonces multiplico este lado por menos uno. Multiplico este lado por menos uno. Me daría menos y aquí me daría nuevamente menos. Multiplico ambos lados por menos uno. Esta multiplicación por menos uno que hago de toda la ecuación es para hacer lo siguiente. Menos por menos me da más y entonces me queda la integral del seno de x igual a menos coseno de x más c. Este menos c, c es una constante. Lo que significa que menos c pues es otra constante. Esto la voy a llamar constante prima. Ok. Entonces hemos ya obtenido el resultado de la integral del seno de x que es menos coseno de x más una constante. Muy bien. Entonces ya llevamos dos de las integrales de la tabla. Ahora vayamos a hacer lo siguiente. Hagamos otra derivada. Vamos aquí a introducir otra derivada. Entonces la derivada con respecto a x. Por ejemplo del logaritmo natural del valor absoluto de x. La derivada del logaritmo natural fíjense que esto es una derivada. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. De tal manera que nuevamente uso la herramienta la herramienta que tenemos uso nuevamente la herramienta que tenemos y entonces integro a este lado con respecto a x e integro a este lado con respecto a x. Bien. Y pues el resultado de esto ya lo conocemos. El resultado de esto entonces aquí tengo la derivada de una función la estoy integrando entonces me da la función fíjense lo sencillo que es más una constante. Y de aquí entonces puedo concluir que esta integral la integral de 1 sobre x corresponde al logaritmo natural de x más c. Y he obtenido otra de las integrales básicas las integrales base de este curso con las cuales vamos a aplicar después otros métodos de integración. Bien. Vamos con otra de las derivadas que conocemos. Entonces otra de las derivadas que conocemos es la siguiente. Entonces derivada con respecto a x de e a la x. Vamos a ver esta. Aquí tengo derivada de e a la x. Déjenme escribirlo. Entonces la derivada de e a la x es igual a e a la x. Es una función muy particular. ¿Sí? La derivada es igual a la función original. Bien. Y ahora nuevamente entonces integro ambos lados con respecto a x. Tengo aquí integral con respecto a x. Integral con respecto a x. Y nuevamente usamos el resultado que ya conocemos. Entonces aquí tengo la derivada de la función. El resultado de la integral es la función. Estoy integrando la derivada entonces me da la función más una constante. Por lo tanto yo concluyo que la derivada la integral perdón la integral de e a la x es la misma e a la x más una constante. Muy bien. Vamos con otra de las derivadas que conocemos. Entonces vamos a derivar bueno ya nos cambiamos de página. Vamos a derivar con respecto a x. Vamos a derivar con respecto a x. Una expresión que vamos a encontrar en los polinomios. En polinomios. Entonces voy a ponerlo aquí como n más 1. n más 1. Y la derivada de x a la n más 1 pues va a ser igual. Entonces ¿cómo derivamos? Entonces la manera como se deriva. Esto es una derivada. Entonces tomo el exponente mírenlo acá. Y multiplico la base por el exponente. Esto es una regla que se obtiene para las derivadas. Y le resto 1 al exponente. Esto es una derivada. Entonces el resultado de esta derivada pues nos da nos da entonces aquí nos daría menos 1 más 1 nos daría 0 más n, n y nos quedaría esta expresión de esta manera. Entonces esto ya lo conocemos es simplemente la derivada de x a la n más 1. Ahora integro ambos lados. Entonces tomo esta expresión integro con respecto a x tomo esta expresión de acá integro con respecto a x y en este caso en este caso entonces tengo esta constante entonces ya vimos la propiedad y entonces la podemos sacar de la integral. Esa es una constante y la variable es x. Muy bien. Ok. Ahora este resultado aquí nos daría igual. Entonces aquí tengo la integral de la derivada. Entonces me da la función. Entonces aquí quedaría así más una constante. Entonces ¿qué concluimos? Concluimos que esta integral que esta integral es igual a x a la n más 1 más c. Ahora entonces la idea es dejar esta integral sola para saber qué da. Entonces divido ambos lados por n más 1. Déjenme dividir a los dos lados por n más 1. Entonces divido acá por n más 1. Fíjense fíjense estoy dividiendo por n más 1 a ambos lados de la ecuación. Aquí voy a hacer énfasis en que estoy dividiendo n más 1. Entonces divido aquí también por n más 1. Aquí este sería voy a dividir por n. Toda la expresión toda la igualdad se divide por n más 1 y se mantiene entonces la igualdad. Ok. Entonces aquí dividimos por n más 1 y entonces el resultado de esto ¿a qué es? Bueno, vamos a ver simplifiquemos a ver qué obtenemos. n más 1 y n más 1 nos da 1 Ok. Y acá pues esto ya nos da pues simplemente dividido por n más 1 Bien. Y esta constante tengo una constante dividido una constante pues me da sigue siendo constante esto sería una constante que llamamos c'. De tal manera que hemos obtenido la expresión para integrar esto ya nos va a servir para integrar polinomios entonces aquí la n de x nos da este resultado que tenemos acá. Bien. también podríamos hacer otra de las integrales que pueden estar presentes con la que uno se puede encontrar que es muy parecida a esta. Se puede pensar que es un caso particular que sería la derivada de x a la 1. Entonces la derivada hagamos la derivada con respecto a x de x a la 1 pues es igual a 1. Pues es igual a 1. Entonces ya sabemos el resultado entonces yo puedo integrar acá con respecto a x y puedo integrar el 1 con respecto a x. Entonces esto escrito así 1 por dx es dx entonces ¿cuál será la integral del dx? Entonces vamos a ver el resultado de esto sería entonces nuevamente tengo la integral de una derivada entonces me da la función ¿no? Me da la función entonces aquí daría más c. Entonces el resultado de la integral del diferencial de x ese resultado es igual a x más una constante. Y así entonces hemos dado unos ejemplos para nuestras y primer paso a estos métodos de integración eso es la obtención de las integrales básicas. Nos vemos en el próximo video donde vamos a comenzar con el método de sustitución. Hasta la próxima.